En el aire el nuevo programa de televisión El show del mediodía Hago el formato tele realidad como la vida misma al estilo Iván Ruiz Siempre invocamos al creador Dios Justo ahora, justo en este momento la invocación Será realizada por el reverendo pastor Mi gran amigo, Valerio Vidal Juan 8.31 Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él Si vosotros permaneciéreis en mi palabra Seréis verdaderamente mis discípulos Y conoceréis la verdad Y la verdad os hará libre Dios del cielo y de la tierra Tú que eres el todo para nosotros los hombres Te imploro Dios en esta hora Pues vamos a comenzar aquí en esta plataforma del show del mediodía A presentar la composición de la iglesia Obra oh Dios de tal manera Que todos los hombres dominicanos y extranjeros Viviendo en este país o en cualquier parte del mundo Esto le alcance Y que puedan estar apercibidos De manera que si tuvieran la oportunidad Que tuvieron los dos ladrones Y tú en el medio la vida El que no sabía de la cosa Te dijo si eres tú Sálvate y sálvanos a nosotros El que sabía lo que había que hacer Te dijo cuando en tu gloria esté Acuérdate de mí Bendícenos oh Dios Para que esto llegue al conocimiento de todo Y tu gloria Se refleje en todos los hombres Te lo ruego Dios en el nombre de Jesús Amén Amén Gracias al Dios amado Al Dios que nos permite ver un día nuevo A ese Dios que abre las puertas Y ese es el Dios Que abre los caminos Para nosotros transitar libremente por ellos Hoy la tele realidad de Iván Ruiz El show del mediodía Con transmisión especial Desde Constanza en el día de hoy No se lo puede perder Porque hay muchas cosas importantes Que usted debe conocer Y lo hará A través de la tele realidad de Iván Ruiz El show del mediodía Y serás verdaderamente mi discípulo Y así conoceréis la verdad Y la verdad os hará libre Libre para ver la tele realidad Para ver el show del mediodía Cuatrocientos Está bien, prevenido Y... Hola, soy Luisito Futuro director ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Atención, amigos, clientes y relacionados, familia Manuel Cabrera. En el residencial Las Cayenas tenemos el mejor lugar posible para ti y los tuyos. Cada apartamento que construimos está destinado a hacer realidad el sueño de las familias dominicanas. Avenida Hípica Santo Domingo Este. No dejes que esta oportunidad única pase. Manuel Cabrera, tu nuevo hogar te espera. Nueva York, Joan Fashion. No solo chacabanas, también cualquier otra prenda de vestir. Nuevo usado con la tasa más baja de interés, el vehículo lo consigue ¿dónde? En Anselmo Guzmán Auto Import. Este jueves, esto es hoy, llega un hombre divertido a la tele realidad. Hoy con nosotros, Manny Cruz. Manny Cruz, el hombre divertido. Hoy en la tele realidad. El Ministerio de Medio Ambiente no tiene la infraestructura necesaria para proteger las dunas de Baní en su integridad. Martes de Ceniza. Aquí estoy con los comunitarios que nos van a exponer esta situación que nosotros hace más de un año hemos estado dando a conocer en esta plataforma. Deben de decir la verdad que en la duna no puede quedar ahora mismo más de 14 kilómetros cuadrados con lo que está pasando en la duna hoy en día. Estaría protegida. Hace tiempo que le están haciendo daño y la comunidad desde hace más de 20 años estamos aquí luchando en contra de esto. Ayer le hablaron mentiras al presidente, pero hoy vamos a escuchar la otra campana. Están viendo el destrozo que han hecho aquí. Son más hermanos criminales que están en esto. Esas devastaciones que están ahí, eso es condenable. Nosotros rechazamos totalmente lo que se está haciendo en esa zona de ahí. Seguimiento a estos temas delijados. En pantalla, renta de vehículos de última generación en todo el país. Ven y aprovecha nuestras ofertas sin pasar por oficina. Elige el vehículo de tu preferencia. Visítanos en nuestra página web www.damsrentacar.com Estamos en Santo Domingo, Estados Unidos, Miami, Nueva York. Dance, renta de car. Seguimos trabajando esta tele realidad. Mi hermanito Julio consultando el aparatito. Julio, bienvenido. Lo que conlleva a nivel de medio ambiente que está aconteciendo en esa parte del país. En vivo nuestro compañero Daniel Najara estará llevando con nosotros información y vamos a ver qué trae en breve. Daniel desde Constanza. Júnel de Conectividad Sistema Light Connect, Daniel Najara. Desde Constanza para nosotros. Adelante Daniel, buenas tardes, ¿dónde te encuentras? Buenas tardes Julio, República Dominicana. Aquí estoy justo ahora, el show del mediodía. Esta tele realidad continúa cercano a las situaciones que afectan a nuestro país. Y siendo la voz de aquellos que muchas veces son oprimidos e ignorados. Estamos en las cercanías del río Tireo aquí en Constanza. En relación o en seguimiento al caso del agricultor, ¿verdad? Que desafortunadamente perdió su vida. Fue asesinado Francisco Ortiz. Y que este caso sigue bajo investigación todavía. Te puedo dar una exclusiva. Y es que ahorita, pues, hay una tercera persona que está incluida en este caso. Julio se alega que se llama El Cojo. Es un tercer implicado en el caso que según fuentes se va a entregar. Pero luego de conocerse la medida de coerción, puesto que teme por su vida. Es lo que nos han dicho nuestras fuentes. En ese mismo sentido también hay una vigilia en la Dirección Provincial de Medio Ambiente. Hoy a las 5 de la tarde. Y, bueno, el río está seco. En pocas palabras, casi muerto. Porque alegadamente las cuencas fueron explotadas agrícolamente. Y por esa razón el río lleva poca agua. Y por último, porque tenemos... Bien, vamos a hacer contacto en breve con Daniel. A nuestro compañero Framberg García, que está con nosotros acá. Es de Inmente Secato. Y más detalles ahorita. Porque hay muchas preguntas que aún no tienen respuesta. El show sale para todos. Regreso contigo a estudio. Gracias, Daniel. Gracias, Daniel. En breve, pues... Esto, todo esto. Si ves cómo fue, tengo el estado. Una situación de fervente que nosotros rechazamos contundentemente. Ecorealidades de Constanza. Eso es hoy. Bien, en breve estaremos haciendo contacto con Daniel acerca de esta situación que envuelve no solo un río, sino también una persona que tratando de defender los recursos naturales de la zona, pues perdió lamentablemente la vida de forma trágica. Transición. Se pide la transición dramática. Cambio de tema. Julio, ¿qué tenemos? Dale un respiro a tu vida. Asma, sin y saca gris. Dale un respiro a tu vida. Asma, sin y saca gris. Dale un respiro a tu vida. Asma, sin y saca gris. Ya agarró esa gripe mala. Revive naturalmente con nuestro dúo cenario. Asma, sin y saca gris. Expulsa las mucosidades y elimina la congestión. Actúa contra la tos. Alivia el dolor de garganta. Y dice... Dale un respiro a tu vida. Asma, sin y saca gris. Dale un respiro a tu vida. Asma, sin y saca gris. Dale un respiro a tu vida. Asma, sin y saca gris. Producto Rangel. La transición es dramática, Julio. Agradecemos a Leisa. Tú y caloto la fábrica de millonarios. Ahí están los numeritos en pantalla. Como por arte de magia. Para el loto, 27 millones. El más, 150 millones. El super más, 250 millones. Para el próximo sábado, 427 millones. Por tan solo 100 pesitos, los mismos 100 pesitos. 100 millones más te regala Leisa. Tú y caloto la fábrica de millonarios. Toda la información de nuestros sorteos en leisa.com. Y sigo con la transición. Se pide la transición dramática una vez más, Julio. ¿Tienes problemas con la digestión? Aquí yo te recomiendo Checolax. Porque Checolax combate el estreñimiento, te desintoxica y baja de peso. Checolax está disponible en sus principales presentaciones y en diferentes sabores. En farmacias, supermercados y colmados de todo el país. Así que busca y pide tu Checolax para que combatas el estreñimiento, te desintoxiques y bajes de peso. Checolax, la fibra número uno del mercado. Se pide una transición más, Julio. Estoy contigo. ¡Ahí van! ¡Atención! Este viernes 26. Allí estará. La banda de atención porque este viernes 26, ahí está. Arroz Café Santo Domingo, Mire Cruz, Chiquito Timbán, Chabeli, a bailar se ha dicho. Arroz Café Santo Domingo, web a ti que tiene las entradas y también en los números de teléfono que aparecen en pantalla, 809-922-1439. Ahí está mi hermano Carlos Santos, Carlos Santos Management, presenta este majestuoso evento este 26 de abril, a bailar se ha dicho en Arroz Café Santo Domingo. ¡Vámonos con la 3! La tengo en pantalla. Este martes 23 de abril. Yo sé que es mentira. Y es que necesito tu perdón ahora. Este martes 23 de abril. En la tele realidad. Sólo sabe perdonar quién ha querido con el corazón. Dentro de mi pecho y no puedo sacarle aquí mi corazón. Óyelo ahí, este martes 23 con nosotros. La casa se hace y recupera. Esta estrella internacional, a Mauri Gutiérrez. En la tele realidad. ¡Qué notición! Ya saben, plato fuerte y exquisito este martes 23. Recibimos a este cubano mexicano dominicano. A Mauri Gutiérrez que estará con nosotros compartiendo. En esta nueva trova y bohemia. Un exponente de la canción romántica que nos representa a nivel internacional. Porque tan dominicano como el arroz, tan cubano como el arroz moro, y tan mexicano como el tequila. Así es. Y bueno, y venezolano como la arepa. Ah, como la arepa. ¡Transición! Se pide la transición dramática. Julio. Estoy viendo ya, Aridio. Dime. Mira, vamos a aprovechar el día de hoy. Aprovecha, Aridio, aprovecha. Para felicitar a los locutores. A todos los locutores y locutoras del país. Gracias, Aridio. Hoy es el día del locutor. Gracias, Aridio. Y el círculo de locutores tiene su semana del locutor, que inicia desde hoy, con una ofrenda floral en el altar de la patria y una misa a seis. Felicito a nuestro profesor, nuestro querido Gustavo Valera, y me felicito también. Claro que es así, felicidades, Julio. Claro que sí. Gran locutor animador de República Dominicana. Felicidades, hermano, Julio. Algo importante en este día destacar, señores, Infotep, ¿por qué? Porque imparte cursos de locución gratuitamente a la población. He enterado de eso, excelente, excelente, con Infotep. Con alto nivel. Y sobre todo, nosotros queremos saludar a todos los colegas, usted, Aridio, yo y todos los que somos parte de este equipo, que también somos miembros del círculo de locutores dominicanos. Claro, claro. Enhorabuena a los profesionales del micrófono en su día. Hoy queremos felicitarlo, Aridio. Así es, así que ya lo saben todos, felicidades de parte del comité ejecutivo del círculo de locutores dominicanos. Nuestra Hilda Peguero, la presidenta. Hilda María Peguero. Se hacía buena. Bismar, Bismar también, vicepresidente. Bien, transición, que tengo una información. La transición dramática ante el día del locutor dominicano. Felicidades, Julio. Aridio. No sé por qué, sentía que me estaban escribiendo y también he visto por las redes que me están pidiendo ¡Que hay un chisme! ¡Hay un chisme! ¡Hay un chisme! ¡Hay un chisme! ¡Hay un chisme! El presidente Fernández hoy estuvo, gracias a nuestros amigos del Sol de la Mañana, que me facilitaron esta declaración, y dijo que habrá segunda vuelta. ¿Qué? Que el temor que tiene el oficialismo es que la segunda vuelta es un hecho y que allí, como dicen los tigres, le van a romper los huevos adentro. ¡Madre mía! Saliendo los huevos adentro, lo van a romper. Yo no sé, pero también tengo algo del leoncito, digo de Simba, digo de Omar. Yo no sé, Germán, si pone uno u otro ahora. ¿Qué dijo? Es más, el show sale para todos, le digo ahorita. Saliendo para todos que van a romper los huevos adentro. ¡Cuánta proteína desperdiciada, padre mío! Esto viene más adelante. Hablé una reconfiguración. El expresidente de la República, Leonel Fernández, expresará en la tele en realidad cuando regresemos. Baquerelia, fina pastelería por encargo, mesas de postres, impresiones en papel comestible. Baquerelia, dulces creaciones. Síganos en Instagram. La gente me dice... ¡Gracias! 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 Para hacer posible el desarrollo de esta telerealidad y en pantalla. Royal Lavandería, la super lavandería con servicio a domicilio gratis para usted, Royal Lavandería. Se acercan días calurosos. La solución ante esta situación, ahí está en pantalla, ducto limpio. ¡Ducto limpio! Martes gratis, jueves, hoy de más ahorro en óptica, obviendo más que óptica. Martín Polanco, gran diseñador, Santo Domingo, Nueva York, Miami, Los Ángeles, Martín Polanco. Seguro APS, tu seguro para todo. Trata tradiciones, 849-856-3789. Clínica Volver, Hanoi Vargas, en pantalla. Es Bacha Motors, la agencia del país Epoca, Santiago y Punta Cana. Saludo exclusivo para Gabriel Guzmán, gran gerente allá. La telerealidad, sembrando conciencia. El río del río Masacre, ese río que nace en República Dominicana, pero que da vida a ambas naciones. Pues precisamente lo que se vive en este distrito municipal Pireo, es una situación deprimente, tétrica y verdaderamente preocupante. De una iniciativa de explotar Miranda, cosa que nosotros rechazamos contundentemente. Pero esta parte si no es empática sobre la situación de este que viene siendo el río Nizao, realmente de Don Gregorio. Que está muy maltratado. Así como nos metimos hasta el tuétano con Miranda. No, 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 ya estamos hartos de que quieran hacer lo que les dé la gana. Ustedes ven esta parte aquí, esto, todo esto, miren como fue desforestado. Porque esto fue invadido, invadido por gente que son bandas, que son personas que ocupan incluso siglas en el ayuntamiento. Hicieron reforma agraria aquí dentro de las dunas de hoy. Aquí, reforma agraria en las dunas. Vamos a someter a la acción de la justicia a los responsables de eso. Según el video que se filtró, estamos viendo que la gobernadora está entregando un terreno de seis tareas justamente en la zona protegida. Es ilegal, es una zona protegida y la gobernadora ni nadie puede hacer eso. Siempre coherente con el medio ambiente. Esa tele es realidad. Mis compañeros conversan. Llegó la paz del programa, el señor Rafael Paz. Conversando con Julio Clemente, un tema interesante. Julio, te estoy mirando en pantalla. Bien, vamos a continuar con el desarrollo del programa como siempre. Agradecerle, señor Bos, le manda saludos tanto a Aridio como a todo el equipo, doña Marisela Tomega. A ti también, Germán, a todos. La distinguida dama, doña Marisela. Doña Marisela, pues, nos manda saludos a todos nosotros los que somos parte del ciclo locutor y a todo el equipo nuestro también. En el año de 1938 se dio el primer examen para locutor. Así es, señor. Doña María Cristina Camilo. Sí, señor. La primera. Esa es la historia. Miguel Ángel también estaba ahí. No, no, Miguel Ángel. No, Miguel Ángel estaba en La Vega todavía, muchachos. No, él estaba ahí. ¿Aquí? Él estaba ahí, llévate de mí. Bueno, saludos para los hermanos, madre. Pero él estaba ahí. Hola a todos. ¿Cómo se sienten? Estamos muy bien y vamos ahora con información. ¿Tú sabes qué? Quería aprovechar para hacer algunas aclaraciones sobre el programa de ayer, brevemente. Madre mía, el programa de ayer, sí. Ayer fue un momento muy intenso donde me vieron en una versión distinta a la que traducionalmente. Esa sí, poca paz ayer. En el programa. Pero yo quiero que ustedes sepan algo. Vinicio Castillo y yo tenemos una relación de amistad de muchos años. Entonces, tenemos un tradicional enfrentamiento en las redes, es decir, en Twitter, etc. Y ahí a veces los ánimos se caldean. Ayer se tradujo a la televisión y mucha gente entonces se sorprendió. Yo me sorprendí. Esto es parte de la dinámica política que se da entre personas que están en parcelas distintas, pero que también tienen una amistad que trasciende eso. Por lo cual, quiero que todos los televidentes del show del mediodía lo sepan. Y a mi amigo Vinicio, que estábamos juntos ahorita en una actividad, que tenga paz. Exactamente. Yo estoy preocupado ahora. ¿Tú sabes por qué yo estoy preocupado? ¿Por qué? O porque paz dice que es amigo mío. No, no, porque... ¿Ahí ahí? ¡Ja, ja, 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 ja! Pero hablando de eso, ¡hay un chisme! 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 Vinicio, un senador de paz. Yo no veo que no está preparado. Siempre estoy preparado. Omar está contando con que una parte del PRM lo apoye. Todo este pleito de Vinicio viene porque la Fuerza del Pueblo se negó a entregarle a dedo y se molestó cuando yo entré a la Fuerza del Pueblo. Nosotros representamos la causa de defensa de este país. Lo he dicho yo que soy el candidato de diputado de la Constitución 1 del Pueblo. Pero déjame exponer. Represento a la Fuerza del Pueblo. Déjame exponer. La última vez que nos enfrentamos, saqué 100 mil votos más que tú. Pero tú no fuiste candidato. En la circuncrición 1. Pero ¿qué está hablando de ti? Tú no eres competencia mía, pa. Ay, 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 ay. Dime y directes, compás. Eso fue ayer. Yo decía ahorita que hay un chisme. 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 Mira lo que dice Vinicito aquí. Con relación a mi hermano Rafael. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Lamento que Rafael Paz tratara de incidentar mi participación en el show del mediodía, al cual fue invitado como candidato a senador del distrito. Yo no tengo culpa de lo que la grave crisis afecta a FP Comunica en el Distrito Nacional, ni de lo que le ocurre con su candidatura a diputado. Ese problema debe resolverlo Mari Radamés, que lo crearon. Ellos saben cómo y no es el Tribunal Superior Electoral. Eso dice Vinicito, Rafa. Y amigo tuyo. Y amigo tuyo. Amigos. Oye esto, aderezado a eso. Tú no necesitas enemigos ya. Yo tengo dos videos aquí. Tengo dos videos aquí. Ajá. Dale. Que yo quiero que ustedes lo vean. Vamos a ver este primero. Primero. Tu opinión sobre lo que pasó con Rafael Paz y si ahora tú te sumas con Robert Martínez a apoyarlo. Con la incorporación de Robert a la boleta, esta candidatura a la senadoría va ganando. Porque Robert es un candidatazo. Robert es un trabajador, es regidor actual, el más joven de la capital, pero además talentoso, bien formado, educado, con buenas propuestas. En fin, yo creo que mi boleta se robó usted. Tu opinión sobre lo que pasó. Madre mía, ¿pero qué pasó ahí? ¿Qué fue? ¿Se sumar? ¿Oye? Como habló de Robert y de Paz, ¿qué dijo? El legítimo. Un candidatazo. El legítimo. Como habló de Robert y de Paz, ¿qué dijo? Pero ven acá. Espérense. Vámonos con Paz, porque Paz está aquí. Madre mía, Paz está aquí, cuidado ahí. Rafa. No, 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 no. Tu apreciación acerca de estas expresiones. Mira, yo creo que yo no necesito una presentación. Claro que no. Necesito una promoción. El pueblo del Distrito Nacional y la Circuncisión 1 nos conoce. Madre mía. Por lo cual, cada ciudadano que está viendo esta pantalla sabe cuáles son nuestras condiciones. Yo creo que en muchas ocasiones, tanto Omar como yo, hemos intercambiado halagos públicos. Impresiones positivas. Impresiones positivas y todo eso. Y en este momento no necesito ninguna introducción frente a los votantes. Pero que usted, 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 usted es más candidatazo que el Robert ese. Vamos acá hermano, vamos acá hermano. Usted es más candidatazo que el Robert. ¿Por qué Omarcito no lo dijo? No sabemos qué pasó con Omar ahí, no sabemos. ¿Por qué no lo dijo Omarcito? No dijo nada de paz. Él es más candidatazo que Robert y tú lo sabes Omarcito. Tú lo sabes. Padre Omar, ¿qué pasó ahí? Barbarazo. Ahí le dijo barbarazo a Omar. Ok, entonces yo quiero que Rafa vea esto. Y lo vea completo porque a veces, quizás, las expresiones en un momento determinado pueden marcar el inicio de algo que nunca comenzó. Oigan bien, el inicio de algo que nunca comenzó. ¿Cómo? Así es la vida, así es la vida. Oiganlo aquí, una parte completa. ¿Y si ahora tú te sumas con Robert Martínez a apoyarlo? Con la incorporación de Robert a la boleta, esta candidatura a la sanaduría va ganando. Porque Robert es un candidatazo. Robert es un trabajador, es regidor actual, el más joven de la capital, pero de más talentoso, bien formado, educado, con buenas propuestas, en fin. Yo creo que mi boleta se robustece. Ahora bien, se robustece, pero también de alguna manera me debilita porque Rafael Paz por igual. ¿Tu opinión? ¿Tú ves? Míralo ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oigan bien, oigan bien. Rafael Paz por igual. ¿Qué es lo que yo quería? ¿Qué era lo que quería poner en contexto? Bájale un poquito, bájale un poquito. Bájale un poquito el audio. ¿Ustedes vieron ese pedacito de algo que inició, pero que nunca, algo que concluyó, pero que nunca inició? Desde el principio lo dije, ¿verdad? Él dice, pondera las cualidades positivas y lo que le suma Rafa Paz en su candidatura. Por eso es que a veces no podemos irnos con el amago en las redes. Por eso es que no podemos irnos con el amago en las redes. Oye bien, porque él está dando, incluso en el video completo, Rafa, florez poco lo que te tira. Florez poco lo que te tira. No, no, no. Él ahí, él ahí quiso destacar más a Robert por encima de Rafael Paz. Lo que pasa es que la pregunta fue directa y por eso yo decía algo que inició y no concluyó. Hanoi, tu apreciación. Bueno, mi apreciación va particularmente al lenguaje corporal que yo leo en el pronunciamiento. Yo pienso, y aquí somos un equipo que nos respetamos las opiniones, que independientemente de lo que sea, en un enfrentamiento de candidatura, Omar Guillermo Moreno, los números están diciendo que el rumor pasó a ser una amenaza seria. Siendo amenaza o siendo rumor, el show sigue saliendo para todos. Saliendo para todos este programa de televisión. Bueno, llevamos una información completa, pudimos ver las impresiones expuestas por Omar en torno a esos dos candidatazos. ¿Qué tengo aquí? Esto viene más adelante. Damos seguimiento a la situación que acontece en la comunidad de Constanza, provincia de La Vega. Seguimos aportando contenido de calidad, tele y realidad del show del mediodía. Hay una nueva melodía expandiéndose por todo el país, a través de una red más grande y poderosa, que conecta mejor a los dominicanos con fibra de última generación. Una red que no para de crecer, con 5G para todos. Mejor señal y más cobertura. Así de simple. Altiz. Cine9 te trae un maratón doble. ¿Cuánto tiempo me voy a quedar? Dos semanas de rest de anillo. ¿Sabes quién soy? Se activa lo sobrenatural. Debiste traer más. Mila Jovovich en Resident Evil Extinction. Tenemos una decisión que tomar. Resident Evil Afterlife. Un maratón de Resident Evil. Dos semanas seguidas. Estoy lista. Este domingo 28 de abril, desde las 2 de la tarde hasta las 6. ¡Háganlo! Cine9 de Color Visión. Siempre lo mejor. Ay, qué problema es cuando no tienes el juego completo de cubiertos. Pero eso lo resolvemos en Sirena, con la colección exclusiva de cubiertos Rosenthal. Con los diferentes sets para armar tu mesa en toda ocasión. Por cada 500 pesos de compra generas un sticker. Y al comprar productos patrocinadores o pagar con tu tarjeta de crédito Sirena UpUp, recibes stickers adicionales. Es tu oportunidad de ahorrar pagando desde 245 pesos por set. Llena tu álbum y lleva el estilo y la calidad a tu mesa disfrutando cada bocado con los cubiertos Rosenthal. Colecciónalos, conoce más en Sirena Diagonal Promo. Sirena, más de una emoción. Estás viendo Color Visión. ¿Qué sabores de Oreo existirán en el mundo? ¡Guau! ¡Oreo Mantequilla de Maní! A ver... ¡Oreo Chocolate Caliente! Llega Oreo por el Mundo. La promo que te lleva a viajar en familia para probar los sabores de Oreo que existen en París, Nueva York, México o Roma. Registra tus empaques en OreoPromo.com Todo huele rico, con Fabuloso, mi limpiador favorito. Cuando hablo activo de frescura, su fragancia es una locura. Voy limpiando de nabo a nabo. Fragancia intensa que dura todo el día. Aroma poderoso. Fabuloso, llena tu hogar de alegría. ¡Qué bueno poder recibir a nuestros hermanos, a nuestros amigos en esta Tele Realidad, el show del mediodía! En desarrollo, distinguidos amigos televidentes, ese es su programa de televisión favorito a esa hora. Contenido de calidad respetando siempre la humanidad. En pantalla, Tele Realidad, al estilo Iván Ruiz, el show del mediodía. ¡Arte! Estoy con los comunitarios que nos van a exponer a esta situación que nosotros hace más de un año hemos estado dando a conocer en esta plataforma. Estaría protegida hace tiempo que le están haciendo daño. ¡Miercoles! La Avenida Ecológica, y su nombre lo dice, que es lo que hay que preservar aquí, la ecología, es protegida. Pero como siempre, a poco tiempo de haberse inaugurado, siempre aparecen los vivos que se apropian de esto. Hoy nos movemos a Río Tideo en Constanza. Ecorealidad, hoy desde Constanza. Y seguimos aportando contenido de calidad, lo que usted requiere a esta hora, Tele Realidad, el show del mediodía. Julio. Bien, vamos a continuar. En breve, banda, desde Constanza, Río Tideo. Información de primera mano, desde el lugar del hecho, con Daniel Lajara. La Tele Realidad ha trasladado hasta allá en breve. Ahora está lloviendo en la zona, en toda esa zona, en toda la parte norte del país ha estado lloviendo en los últimos días. Pero, pero, ahorita, en breve, más adelante, nosotros vamos a hacer una cobertura especial con nuestro compañero Daniel Lajara, que se encuentra desde Tideo, Constanza. Así que ya saben, en breve, o ya está listo, está listo Daniel con tu lluvia. Adelante, Daniel. El control de estos días como fue desmorestado, una situación deprimente. Que nosotros rechazamos contundentemente. Ahora, eco, realidad de esa constanza, Daniel Lajara con nosotros. Adelante, Daniel. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Aquí estamos, donde sucedió todo, Julio, y a todos los compañeros que están allá en estudio. A mi izquierda, ustedes pueden ver, donde están, por ejemplo, los velones. Ahí se alega que fue encontrado el cuerpo sin vida de Francisco Ortiz, el agricultor que defendía a Uña y Mugri, bueno, con su vida, este río y su preservación. A mi derecha, podemos ver con el tractor, ahí están las huellas del tractor que estuvo colocado justamente por Francisco Ortiz para impedir el paso del camión que se alega extraía material en ese momento del río. Y estoy por acá con su hermano, esto es una exclusiva para el show del mediodía de esta telerealidad. Juan Carlos Ortiz, bienvenido a este programa. Mucho gusto. Juan Carlos, queremos que tú nos cuentes lo que tienes entendido hasta el momento, de qué sucedió en ese momento. Mi hermano trataba de pedir que sacaran arena del río, del río Tireo, y había tenido un enfrentamiento con él hace mucho, tratando de que no, que dejara de sacar esa arena, que le iba a hacer daño en muro para protección de nuestra propiedad. Entonces, una noche, ella escuchó los camiones que seguían bajando, porque se cansó de pedir que sacaran esa arena. Y vino y paró el tractor, para que los camiones, para tener pruebas, que los camiones venían de madrugada a sacar esa arena. Él paró el tractor, se fue para la casa. Luego escuchó que los camiones pasaron, y sintió seguro que le pasaban por la propiedad donde tiene lechuga sembrada. Y salió para acá, a ver, para hablar con ellos, para decirles que no, que no saquen la arena. Pero le hicieron una embocada. A lo que ahí estaba, ahí frente del tractor, esperando que el camión llegara, había uno encondido detrás de ese plástico ahí. Y cuando ahí se paró frente al tractor, ahí fue que le laigan cinco o seis tiros. Una pregunta, Julio, que está sin respuesta hasta el momento, es que el arma que alegadamente él tenía, Francisco, una escopeta, ¿verdad? La tienen las autoridades. Y también, está bajo investigación, los señores Rinaldo Cruz Castillo y Andy Payano. Y ahorita dijimos que hay un tercero llamado, alegadamente, El Cojo, ¿verdad? Cuéntanos un poco de esto. Pues sí, Rinaldo es un empresario, trabaja agricultura y tiene banca. Nosotros le dimos el permiso de que pasara. Estamos en contacto directo con Daniel Lajara desde el río Tireo, en estos momentos en Constanza, dando detalles acerca de la lamentable situación que trajo como consecuencia la muerte de Francisco Ortiz Baez. Adelante, Daniel. Si me escuchas, Julio. Si, te escucho perfectamente. Adelante. Pues sí, él hizo eso en mi mano. Toda la confianza, yo tengo la confianza de que pasó en nuestra sociedad. Toda la confianza le quito la vida a mi mano, realmente. De manera que eso, quitarle la vida, luego envuelvelo en una lona y llevarse a un sitio leve. De manera que eso no se le ocurre, y allá lo enterró. Pero hay que poder ir allá. ¿Hubo contacto en algún momento con Ricardo de González, que es el director provincial de Nueva Ambiente? ¿Y cuál fue su respuesta? Cuando ustedes iniciaron su tratamiento y su social y legalidad en general. Yo no puedo decir exactamente que... Yo llegaba a... No sé si era de los... No sé decirte el nombre específicamente, pero me llamaban personas. Pero no estoy a chequear esta cadera de arena. Pero si es que tenemos preguntas en estudio, vamos a colocarles en esta voz para que... Bien, Daniel... Esto, todo esto, miren cómo fue desmorestado. Una situación deprimente que nosotros rechazamos contundentemente. Esco realidad de Desconstanza, Julio. Bien, más adelante estaremos haciendo contacto con Daniel. Hemos tenido algunos desperfectos técnicos, fruto de la lluvia también. Que la señal es un poco débil en la zona. Pero sí estaremos entablando conversación con él. Y hay algunas interrogantes que quedan sobre el tapete. ¿De quién era ese material que estaban sacando del río? ¿Quiénes estaban interviniendo conjuntamente con esas personas? Y luego... ¿Por qué trasladan el cuerpo? Luego de trasladar el cuerpo, ¿cómo ellos se dan cuenta de que algo siniestro había sucedido? Esas interrogantes quedan sobre el tapete. La primera es a quién beneficia el crimen. Precisamente, Ventura. ¿Quiénes están detrás de esto? ¿Quiénes estaban sacando el material? Para que da un ejemplo, para que eso no sea la costumbre. ¿Y por qué cometieron el hecho? No deben dejarlo pasar así. Eso, lamentablemente, la responsabilidad recae sobre las autoridades del medio ambiente. Porque hay pistas, que no se vayan a perder las pistas, sino que vayan a aumentar más las pistas, hasta que lleguen donde los culpables. Porque ahorita ya tienen el camión cuando pasó por un sitio con una lona azul atrás. Ordenada interrupción, ¿a quién tenemos? Julio, ¿me escuchas? Bien, ahora sí te escuchamos nuevamente, Daniel. ¿Puede abrir un poquito, Luigi? Está lloviendo en la zona y hemos tenido algunas situaciones de carácter técnico, pero ya hablamos conversación contigo y con Juan Carlos en exclusiva. Sí, te escuchamos, Daniel. Juan Carlos Ortiz en exclusiva con nosotros. Estuvimos escuchando en la interrupción, les estuvimos escuchando. Él está aquí, continúe. Juan Carlos. Una pregunta. Julio, él te escucha, adelante. Sí, la pregunta, Juan Carlos, primero, que quiénes estaban allí extrayendo la arena del lugar y para quién era ese material. Y, segundo, los que intervinieron en el hecho, ¿por qué decidieron darle muerte a tu hermano? ¿Qué es lo que ellos alegan? ¿Qué es lo que ellos alegan? Bueno, el beneficiario de sacar la arena de Isrío, que tú sabes, eso no es de nadie. Y el río es de la naturaleza. Es Renaldo Cruz, el que está detenido. Ese era el que vendía la arena. Él tiene una puerta que le puso un candado para vender esa arena, detallarla. Él vendía el viaje, no sé si era mil o mil quinientos o mil pesos. Él la detallaba directamente ahí. Y que fuera a comprar arena a esa hora de la madrugada, él le despachaba esa arena. El beneficiario era el mismo directo. Ya los otros venían era a comprar la arena, él, para llevarla a un depósito. No sé dónde tienen el depósito, esos negociantes, no sé cuáles son. Juan Carlos, ¿el río pasa por alguna propiedad? Solamente en nombre de Renaldo. Sí. ¿Por casualidad el río pasa por alguna propiedad que sea de ese señor que tú acabas de mencionar? ¿En la parte de abajo, sí? Que esa tierra no es de él, porque él no tiene su documento legal de esa propiedad, pero la trabaja. Pero hay una ilegalidad ahí demasiado grande, es una vagabundería, hay un acto de delincuencia sin precedentes. Que él coja y se haga una puerta para entrar al río y que cada camión que saquen de ahí le tenga que dar mil quinientos pesos. Pero ¿qué tigreaje es, hermano? ¿Y cómo se permite esa vaina? Y medio ambiente que no tiene nadie que lo dirija, ni ningún departamento que le duela nada. Porque eso nada más pasa en un disparate de país como este. Espérate. Calma. Paga la mano. Totalmente de acuerdo. Señal de alarma, Ministerio de Medio Ambiente. Bien, hemos hecho la señal de alarma al Ministerio de Medio Ambiente. Las investigaciones están sobre el tapete en este momento sobre esta situación. Adelante, Iván. Bueno, ¿estamos todavía en vivo con...? Sí, estamos en vivo con Juan Carlos. Ahora no te vio la pantalla, no puedo ver nada. Juan Carlos Ortiz, él es hermano del vencido trágicamente, Francisco Ortiz Baez, que lamentablemente fue desconocido por todo, que fue asesinado mientras defendía el río Tireo que estaba siendo saqueado. Nuestro equipo se fue bien tempranito. Ayer estuvimos en las dunas el martes, ¿no? Ayer estuvimos desde la avenida Ecológica y nuestro equipo se fue temprano con nuestra unidad número uno, con Luigi, Daniel, Anay. Y allí están en Constanza para investigar y ver de cerca qué está ocurriendo allí, ¿no? Daniel, ¿qué percibe luego de llegar allí a Constanza? Sí, Iván. Evidentemente, te estuvo escuchando Juan Carlos, que está aquí a mi derecha. Nosotros vemos como el pueblo... Tú sientes en el ambiente, tú percibes la desolación y la tristeza porque un defensor incansable de las buenas luchas, ¿verdad? De este pueblo ha sido asesinado por crueles que al parecer sus intereses estaban siendo limitados, ¿verdad? Justo aquí fue que sucedió todo. Ahí se ven las huellas del tractor que todavía están videntes. A mi izquierda están los velones donde se alega que se encontró el cuerpo sin vida. Y donde está Luigi allá fueron encontrados los casquillos, creo que son cinco o seis aproximadamente que tiene el Ministerio Público. Y la gente está consternada. En la otra parte, cuando hicimos el primer tiro, toda la gente se veía observándonos. Y los motoconchos que pasaban nos decían que qué bueno que finalmente estamos aquí para que se haga justicia. Porque era un hijo de este pueblo el que fue asesinado, un defensor de los derechos ambientales y de los recursos naturales. Y que desafortunadamente, tras defender justamente lo que nos pertenece como sociedad a toda la naturaleza, ¿verdad? Y todo el ecosistema. Fue asesinado, Iván. Y aquí estoy con Juan Carlos, quien en primicia y en exclusiva comparte con nosotros. Juan Carlos, nosotros públicamente te damos el pésame. Sentimos que en esta circunstancia nos encontremos contigo. Dios es el único que puede fortalecerte. Y, bueno, Iván, estamos aquí contigo en vivo. Algo que quieras comentar a la gente que te ve a través de este programa. Yo lo que quiero es que los asesinos, el asesino y los demás involucrados paguen con la pena máxima. Y Renardo, Renardo Cruz es el principal. Yo quiero al señor presidente que está haciendo su cosa bien, que nos ayude con este caso. Que el asesino pague con la pena máxima, para que no pasen cosas así. Pues si dejamos esto así, impune, la cosa va a seguir. Va a seguir, porque la gente va a decir, si ese caso que se movió mucho, no le hicieron nada. Entonces, ¿qué va a decir la gente? Vamos a seguir como estábamos. Yo quiero decirle a Juan Carlos que como programa desde el día cero estamos con este caso. Y que no lo vamos a soltar bajo ninguna circunstancia. Ya nada nos devuelve a tu hermano. Ya nada lo va a devolver. Lo único que de aquí podemos sacar es un régimen de consecuencia para que no vuelva a ocurrir. Para que sea más difícil que ocurra. Que lo piense por lo menos alguien que quiera hacer esto, repetir esto en circunstancias similares. Que como programa y personalmente nosotros no vamos a soltar esto para que la justicia haga justicia. Gracias Juan Carlos. Gracias Juan Carlos. Gracias a ustedes. La tele de realidad sembrando conciencia. De ese desvío, del río Masacre. Ese río que nace en República Dominicana, pero que da vida a ambas naciones. Pues precisamente lo que se vive en este distrito principal, Tireo. Es una situación deprimente, tétrica y verdaderamente preocupante. De una iniciativa de explotar Miranda. Cosa que nosotros rechazamos contundentemente. Pero esta parte si no es empática. Sobre la situación de este que viene siendo el río Nizao realmente de Don Gregorio. Que está muy maltratado. Así como nos metimos hasta el tuétano con Miranda. No, va, ya estamos hartos de que quieran hacer lo que les dé la gana. Ustedes ven esta parte aquí. Esto, todo esto, mire cómo fue desforestado. Porque esto fue invadido. Invadido por gente que son bandas. Que son personas que ocupan incluso siglas en el ayuntamiento. Hicieron reforma agraria aquí dentro de la luna de Obama. Aquí, reforma agraria en la luna. Vamos a someter a la acción de la justicia a los responsables de eso. Según el video que se filtró, estamos viendo que la gobernadora está entregando un terreno de seis tareas. Justamente en la zona protegida. Es legal, totalmente. Es ilegal. Es una zona protegida. Y la gobernadora ni nadie puede hacer eso. Siempre coherente con el medio ambiente. La tele rio de Iván Ruiz. Yo quiero compañeros que podamos ver algo. Ahí hay una bitácora desde el 2015. Por ejemplo, nosotros asumimos como programa lo de Loma Miranda. Ustedes se recuerdan que querían engañar a Loma Miranda. Cual padre que quiere entregar su hija. Adolescente. Al mejor postor. Miranda, que Ivón y yo incluso recibimos amenazas. Y fuimos allá en vivo varias veces. Y es proteger lo que este país merece en términos de ser protegido. Eso es lo que queríamos dejar bastante claro. Julio. Paz quería decir algo. Sobre otro tema. Bien, transición. Transición. Se pide la transición dramática para hablar de otros temas. A propósito de otro tema, usted sabe que hoy... Vamos a tener a Manny. A Manny Cruz en breve, que viene... Hombre divertido, Manny Cruz. Vamos a un chín de Manny, míralo ahí. Eso es hoy, cuidado con eso. Soy un hombre divertido. Yo no sé lo que es tristeza. Soy un hombre divertido. Yo no sé lo que es tristeza. En breve, divertido, hombre. Y cuando llegó la fiesta. Hombre divertido. Yo no lo pongo a parar. Manny Cruz, hoy en la tele realidad. Soy un hombre divertido. Soy un hombre divertido. Soy un hombre de verdad. Soy un hombre divertido. Y cuando llegó a una fiesta. Hombre divertido. Yo me pongo a parar. El hombre divertido es Iván Ruiz. El hombre divertido es Iván Ruiz. Manny Cruz, hoy en la tele realidad. Iván, te escucho. Por cierto, Manny ayer se apareció en Topi Talk. El programa infantil de la televisión pública. Se apareció de sorpresa. Y estaba cantando Ernesto. Ustedes saben que de los 12 Topi Talk, 9 son de la cosecha de pequeños talentos. Y 3 son de casting que nosotros hicimos. Pero mira qué chulo eso, Julio. De repente está cantando Ernesto y mira quién apareció. Sí, porque tiene que cambiar el switch a la 1, a la 2, ¿no? Vamos a ver. Ahí está. Aparece que tenemos problemas con el internet. Lo importante es que Manny... ¿Y de quién es internet para nosotros? Cambiarlo. ¿De qué telefónica es? No, claro. Pero Iván, lo importante es que Manny Cruz estuvo allí compartiendo con los muchachos. Lo importante es que Manny Cruz estuvo allí compartiendo con los muchachos. Estuvo allí sorprendiendo a Ernesto, a los chicos de Topi Talk. Había puesto una fibra óptica y una cosa. Vamos a ver cómo podemos... Pero dentro de la fibra óptica, él estuvo allá y viene para acá. Es lo importante. Sí, pero yo quería que la gente vea cómo irrumpió ahí con los niños y la cosa. Claro, claro, claro. A estas alturas, tener que el problema de lentitud, en un programa de televisión como este, vamos a cambiar esa vaina que no sirve para nada. Por uno que sí. Afectar la... Vamos a hacer transición. Afectar las fibras sensibles del televidente. La transición dramática. Discúlpenme que yo me levanto a las cinco y media de la mañana para ayudar a coordinar esto y es desgarrador. Son muchas cosas y una es perfeccionista por respeto a ustedes. Pero me disculpan. Adelante. Paz. Mira, quería hacer una... Paz. Paz. Tengan paz. Quería hacer una precisión respecto de un tema que tratamos ahorita. Yo quiero que la gente sepa que en mi condición de candidato a diputado, mi acción política está concentrada en la circuncrición uno. Pero mi condición de secretario general, la capital es mi responsabilidad. Y Omar Fernández y yo compartimos el propósito de manera monolítica de lograr una victoria aquí, tanto en el nivel presidencial, senatorial, como en la mayor cantidad de diputaciones. A raíz del mensaje que Julio compartió, Omar y yo tuvimos una conversación donde yo le invitaba, le dije, mira, me gustó mucho esto que dijiste de este candidato porque él está entrando a último momento. Nosotros tenemos, en algunos puntos, situaciones de dificultad respecto a la visibilidad de algunos candidatos. Ok. Por lo cual, les recomendé que tomara a nuestros demás 16 candidatos a diputados y a cada uno le hiciera un spot con un mensaje de promoción resaltando sus condiciones. Yo creo que eso ayuda muchísimo el esfuerzo de la fuerza del pueblo en el territorio y es algo que nos podría dar un impulso para lograr la mayor cantidad de representantes que es un propósito común. Ya tuvimos Ruskin Pimentel, lo vamos a tener en breve. Sí, vamos a conectar desde New York con nuestro compañero Ruskin. Ya lo tenemos aquí. Aquí. Ah, no, todavía. Todavía, no, pero yo quiero que compartamos algo ya que estamos en esa tona, ¿verdad? En esa tonalidad. Me crea una impotencia que no hay viaje. Vamos en esa tonalidad. Ay. Yo tengo dos TVT, a ver si usted puede decirme quiénes son. Vamos a aprovechar ahora, vamos a aprovechar que está corriendo. No, pero, tíralo ahí. Bueno, qué bueno, qué bueno. Sigue tú, yo voy a ser tu fan hoy, Ernesto. Vamos, sigue, sigue. Soy de donde la Biblia siempre está. Como escudo fuerte de mi ciudad. Donde la alegría es nuestra bandera. La posición dramática. Ahorita lo vamos a tener aquí. Qué bonito, qué bonito. Saludo al tío de Luigi. ¿Cómo se llama? ¿Juan Salazar? Niño Salazar. Que niño no está tan niño ya. No. Saludo para ti, niño. Afectuoso saludo. Y te manda saludo Luis Salazar también, nuestro hermano. Bien, yo tengo dos TVT aquí que me gustaría saber si ustedes pueden identificar de quiénes se trata. Vamos a poner el primero, míralo aquí. Chequen, esto es una tenenovela. Peón del pueblo. No, es que más bajo no se puede llegar. No más, Pedro. Usted cállese a la cahueta. Y usted se va para su habitación. No, no sale de ahí hasta que yo dé la orden. ¿Está claro? Usted me podrá encerrar mil años, papá. Y cuando salta voy a ir a buscar a Salomón y voy a estar con él hasta que me muera. Ok, eso es 1994. Y mire este otro TVT. Chequen esto. Miren esto. Una mezcla sin todo eso que hemos contado antes, el flamenco. Ok, ok, ok. Pero ese Alejandro Magno. No, ese Alejandro San. Ahí era Magno. Ahí era Magno. Sí, ahí era Magno. Ahora, ese Alejandro San en sus inicios. Porque él era rockero. Sí, como estamos nueve de TVT, ¿verdad? Para arreglar un poquito el ambiente, porque de política hay muchas cosas. Sí, que papá politiza mucho el programa. No, no, papá no. Ahora, el líder de Pablo esta mañana, ¿oíste? Dijo una cosa. En el sol. Sí, habló. Dijo una cuanta cosa. Por cierto, queremos invitar a Leonel Fernández. ¡Panda atención! A Abel Martínez y a Luis Abinader. ¡Panda atención! Que tienen, como lo hicimos en la campaña del 20. ¡Ey! ¡Ah! ¡Deñal de alarma! Yo me recuerdo, tuvimos a Luis Abinader, primero vía Live Connect. Luigi fue allá a la casa de Luis Abinader, teniendo Luis COVID. Dos veces, dos veces lo entrevistamos. Y Leonel Fernández, durante la pandemia, que fue famoso aquel asunto que él me desafiaba a que preparara... Unos huevos, una cosa. Unos huevos fritos. ¿Huevos? Unos huevos. ¿Los huevos fritos? Sí. Presentó... Ah, bueno, mira. Era Luis ahí, sí. Esto fue con Luis Abinader. Es jovencito ahí, ¿no? Que sumen su gente, porque a veces la gente hace cosas sin que los líderes necesariamente sepan. Entonces, que sumen su gente en una sola voz, que se llama República Dominicana. Aquí no se puede pensar otra cosa en este momento, que no sea salir de esto tan difícil. ¿Tú estás de acuerdo? ¿Tú estarías dispuesto a reunirte con el presidente, con Gonzalo, con Leonel, con los empresarios, para buscar la solución a esto, más allá de asunto político-partidista? Pero Iván, totalmente de acuerdo. El primero que habló de llamar a una unidad nacional fuimos nosotros que hemos hablado y lo hemos dirigido al país en ocasiones con ese sentido de desesperación y necesidad que hay en el pueblo dominicano. Desde el principio lo hemos hecho, porque sabíamos que con esta campaña había el peligro de hacerlo, pero entonces tomaron otro camino. Y por eso yo creo que todavía están a tiempo de dejar de despolitizar este tema. Y como tú dices, vamos a enfrentarlos todos con una sola voz, con un solo plan, con una sola idea, para poder realmente controlar esta pandemia que vemos que todos los días crece. Mira, aquí yo tengo unas proyecciones como lo tienen mucha gente. Ahí, esa fue la primera entrevista. Luego hicimos, eso fue en su casa en Zoom. Eso fue en plena, plena pandemia. Luego Luigi lo mandamos a la casa de Luis. En ese momento era Luis Abinader, ¿no? Sí, el candidato, ¿no? El candidato. Pero también nosotros estuvimos con Leonel Fernández, ¿no? Este Fernández. Aquí está, míralo ahí. Es una situación difícil y los que lideran, no solo la política, sino todo el ambiente internacional, incluyo a los empresarios. Por eso he puesto tanto énfasis en decir que no solamente la parte política, la parte gubernamental, sino también los empresarios y todos debemos unirnos en una cruzada para poder obtener un resultado. Fíjense, el mismo discurso, ¿eh? Se ha tenido el pico del brote y es obvio, no hay manera en ningún país del mundo, incluyendo desarrollado, de que podamos hacer pruebas a todos. De manera que por eso es que el quedarnos en casa es lo idóneo, lo ideal y creo que es la única vacuna que existe en este momento para uno detener la propagación. Porque si no, yo puedo estar asintomático, pero tenerla y contagiar a mucha gente. Todo eso lo tenemos bien claro. ¿Cuál es la proyección a corto plazo que usted ve y cuáles serían las medidas que usted podría recomendar en este momento, doctor? Sí, fíjense, en sintonía con lo que decía previamente, de que este virus es fruto de un proceso de modernización, ¿verdad?, que conlleva a la urbanización acelerada y a una globalización hiperconectada. Fíjense que los primeros brotes precisamente aparecen en los lugares de mayor desarrollo económico y social. De China se fue a Japón, se fue a Hong Kong, se fue a Corea del Sur, se fue a Tailandia. Bueno, bien, ustedes dirán, fíjense el papel que cumplió este programa en medio de una pandemia. Primero, y es bueno recordarlo, porque estamos justamente en los meses, hace cuatro años, en este abril, previo a las elecciones, el asunto estaba bien complicado. Y este programa, el show del mediodía y Color Visión, Color Visión, aquí no había ningún programa en vivo, hecho en el estudio. Y Domingo Bermúdez, Ángel Laureano y el ingeniero Mateo, asignaron un equipo que también valoro mucho al equipo que estuvo aquí, incluyendo Germán. ¿Sí como ustedes lo ven? ¿Cómo así? ¿Cómo se lo ven? ¿Cómo se lo ven? ¿Cómo se lo ven? ¿Cómo se lo ven? A veces me lo menosprecian. Incluyendo Germán. Igual a Germán. Estaban a Rúskine Pimentel, a pie del cañón. Rúskine venía de ahí, de Montemont. De Bayaguana. De Bayaguana, en su jeep de la guerra de Irán. Óyeme, aquí con todos los riesgos que implicaban los camarógrafos, era un equipo reducido, era Germán solo en un momento dado. Iván, recuerdo una dinámica interesante que tú implementaste, y era que firmáramos cortitos en las casas en las casas, me tocó en la jardinería mojando, señores esto llegó a un punto cuando porque era de la yo me levantaba tempranito, yo no tenía énfasis, no podía hacer énfasis, no tenía neuronas, o sea mi único trabajo era el show del mediodía, o sea nosotros nos levantábamos tempranito a armar todo, a ver las redes y todos los fake cosas para tratar de filtrar en medio de unas elecciones y el papel que asumió este programa, independientemente de la cercanía que yo haya podido tener con Luis Abinader y que realmente reclamábamos un cambio, yo me recuerdo que aquí se burlaba de nosotros el mismo Abigail y Abigail estaba aquí, y estaban Miguel Ángel y estaban muchísima gente que estaba Salvador Sánchez muchísima gente que apoyaba el PLD y yo era el director y a mi me gustaba ese balance ese equilibrio, lo que yo decía aquí es lo que no se va a hablar mentira de ninguno de los candidatos ustedes saben por qué nosotros no entrevistamos a Gonzalo, a Gonzalo le caí yo personalmente y incluso a Miguel Medina fui detrás de él y Miguel intentó pero no lo dejaron porque yo quería a los tres entonces así es que se maneja a mi juicio un medio de comunicación no es por ningún apetencia individual, interés individual uno tiene que pensar en el colectivo y al final la gente percibe aunque hay algunos apasionados que no les gusta verlo que no quieren ver pero no hay cosa más testaruda que los hechos no hay cosa más testaruda que los hechos el show sale para todos saliendo para todos este programa de televisión y estamos aquí en vivo señores mire así se ve nuestro nuestro show del mediodía yo nunca pensé estar aquí tan solo y que paz y que tranquilidad se respira yo espero que usted teniendo esta misma paz y tranquilidad en su hogar no es tan ausente durante la pandemia recordando aquel programa nos vamos a la pausa en breve volvemos mira que trajiste hoy para picar tú sabías que para aumentar tus fondos de pensiones tu AFP envíale tu dinero en sectores productivos como Zonafra gracias Gracias. 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 Se visita por aquí el hombre divertido Manny Cruz. Eso es en breve. En breve. El hombre divertido. Manny Cruz en la tele realidad. Miren, vamos a recibir aquí al alcalde de Santo Domingo Este. Está con nosotros. Diva Tacho, Iván. Diva Tacho. Y ahora que arranca el día del debate verdad como el día del debate seguramente al 24 de la batalla la revolución de la revolución del 24 de abril y día de los ayuntamientos vivan soldados valientes ahora es el día a luchar y es aún antes y un después en la ciudad de santo domingo así es así ahorita vamos a hablar algo alcalde vamos a aprovecharlo si es usted cumplidor porque dijo que va a ver claro claro y esperamos que se mantenga así siempre bueno hay que ver cuando asuma siempre era pero esperemos que no pase porque hemos tenido no hemos tenido suerte en dos ocasiones como aquí había uno que pelaba caña y el otro de la cantante el amor no le dio nunca uno que pelaba caña y otro que era cantante que eran de aquí a nosotros esperamos tener más transición se pide la transición dramática para que cambio de tema iván ruiz hay algo que pasa que a veces el amor no me da no te da bueno mira hay una situación que se está presentando en el país últimamente y son los fraudes inmobiliarios empresas fantasmas hay que comienzan a ofrecer tras pasado la frontera aérea si inmuebles principalmente a la comunidad dominicana presente en el exterior así es cuyo principal sueño es retornar a su tierra con todas las garantías de una sociedad organizada y por eso vienen a invertir aquí en ese espacio que tanto necesita su familia y en algunos casos han sido defraudados por quienes le prometen otra cosa lo que me da cosa de que hay mucha gente seria que si tiene proyectos inmobiliarios que funcionan yo conozco gente seria de hecho en lawrence en boston conozco por ejemplo una persona muy seria que tiene muchos años un proyecto que todavía no empezado en puerto plata que daniel y que ustedes verán más adelante entonces estos estos proyectos por ejemplo de que que han sido como que la gente no ha sido responsable de proyectos ya he hecho en barras a todo el mundo sólo eso venta de proyectos y planos que han tenido situación incluso para la gente también tiene que investigar oye no pero hay que diferenciar algo perdón aridio perdón hay que diferenciar algo hay que diferenciar el precio de los materiales oye bien con la estafa que son cosas diferentes porque tenemos que establecer la cosa en su justa dimensión en el caso en cuestión que compete a lo de el fiscal general los eeuu que han habilitado una línea 1 800 es para que denuncie las estafas de personas que no les han cumplido no les han cumplido y que con quien en breve vamos a conversar creo que es en la jueza no la ahí está bueno pero nosotros vamos a conversar en exclusiva con el señor javier medrano que es fiscal general que advierte sobre las estafas república dominicana precisamente era lo que estaba diciendo de incumplimiento por incumplimiento oye bien incumplimiento en lo prometido y en lo pactado comercialmente claro claro la fiscal general por eso estaba estableciendo ahorita iván que una cosa es la variación de precios y otra cosa en la estafa como tal porque de eso sí podemos hablar ahora bien qué está pasando hay situaciones judiciales incluso personas que están bajo arresto en estos momentos república dominicana porque han estafado a más de 100 personas 100 dominicanos en el exterior a quien haya traído fondos y que no le han devuelto ni los fondos ni el apartamento que le prometieron y la tengo ahí tengo yo un caso ahora mismo de más de 100 dominicanos que acaban de ser estafados en la florida vendiéndole apartamentos que no existen y yo tengo el caso en las manos pero es aquí allá también allá también aquí allá aquí allá yo tengo más de 100 dominicanos que acaban de ser estafados en la florida y tengo esas personas ahí que quieren también denunciar este caso bueno pues vamos a tener en breve una exclusiva no con por favor javier medrano con javier medrano representante de prensa establecemos conexión a manera inmediata con esta personalidad iván hablemos con él buenas tardes javier bienvenido a la tele realidad show del mediodía en medio de esta situación compleja que se está produciendo con en estados unidos con los dominicanos bienvenido gracias buenas tardes gracias por tenerme bien lo que quiero que me de dos minutos solamente era recibirlo cumplimos estos dos minutos de un compromiso y venimos inmediatamente con javier medrano quien nos va a arrojar luz de esta situación que está afectando a muchos dominicanos de la diáspora es así en dos minutos regresamos bueno bueno vamos arriba mi gente ay 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 que es lo que tú quieres un carro un apartamento un apartamento señores atención estoy súper contenta hoy lo voy a hacer solita el tío me votó pero yo como quiera le voy a dar banda atención mis mujeres y por qué no mis chicos también en el día de hoy en el día de hoy las primeras cincuenta personas que llamen ay pero todavía no me quieren ver la cara hoy las primeras cincuenta personas que llamen en este momento escúcheme bien porque hoy sí que voy a dar lo que nunca he dado va a comprar una banda mírala ahí se va a llevar el segundo mes de tratamiento gratis pero miren esto señores que no me cabe ni en la mano miren miren voy a dar ay santísimo miren 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 ese súper ahí ahí ese súper colágeno hidrolizado este grandote lo voy a regalar para que usted empiece a cuidar su piel su pelo sus uñas sus huesitos el dolor de las articulaciones este colágeno hidrolizado tiene 17 gramos a partir de los 20 y pico de años usted empieza a necesitar el colágeno y con 10 gramos es suficiente pero en el día de hoy si usted llama y compra la oferta de banda gástrica usted va a recibir 17 gramos de puro colágeno para que usted pueda también sentirse bien la gente me dice pero ya jaira para que voy a usar banda para que yo necesito banda porque la banda la necesito en mi cuerpo o mi amor por dos razones primero la banda te ayuda a controlar esa ansiedad te ayuda a controlar el apetito a no querer tantas cosas chatarra a controlarte un poco y luego lo más importante que es por eso que este producto ya tenemos 11 años aquí en el show es porque este producto te ayuda a limpiar los intestinos a desintoxicarte y cuando tú limpias los intestinos y te desintoxicas de manera natural entonces tu hígado que está graso por todo lo que comes por no solamente por alcohol sino por azúcar por carbohidrato entonces también empieza a limpiarse este producto trabaja sumamente rápido usted no tiene que esperar 15 días un mes para ver los resultados en tan solo 5 horas empieza a limpiarse usted sabe cuántas libras usted puede acumular en los intestinos de materia fecal entonces con este producto usted va a limpiarse va a botar todo va a ver como esa bayoya que usted tiene como una tambora le va bajando va a ver que ya la ropa le va a cerrar esos chichos de la espalda que nosotros las mujeres se nos hacen de vez en cuando a usted también le va a ir cediendo si usted no ha logrado ir al baño con nada ya está cansado de la lechosa de la avena de algunos té que usted se prepara que son pulgantes del momento este producto es totalmente natural fabricado en Estados Unidos si usted tiene colesterol triglicéridos altos presión alta diabetes lo puede utilizar sin ningún inconveniente con una cucharadita al día usted lo mueve bien en el agua se lo toma y en tan solo 5 o 6 horas empieza a ver cómo su cuerpo se va a desinflamar cómo usted empieza a cuidarse a botar todas estas los intestinos que no las necesita que son mira una bomba de tiempo entonces si tú llamas ahora y eres de las primeras 50 personas compras una banda te llevas la segunda y mira este este súper colágeno hidrolisado que ni me cabe en la mano llama ahora y están los números en pantalla 1-800-560-7440 aquí en la capital 829-946-0280 y en el Cibao 809-315-2594 dale banda estamos de regreso compañeros aquí estamos bien vamos a continuar Iván según lo que establecido han establecido las personas que han sido víctimas de estafa inmobiliaria el Ministerio Público ofreció la información de que a más de 300 personas se habían vendido le habían vendido a 300 familias apartamentos sin documentos legales según el Ministerio Público y hay un caso muy sonado que en este momento está en la justicia y que es lo que ha motorizado que la fiscal general Leticia James habilite un 1-800 para que ofrezcan información acerca de esas estafas a dominicanos residentes ella es Leticia Leticia James aunque se escriba Leticia aunque se escriba Leticia es Leticia pero vamos a conversar con Javier Medrano que es representante de prensa de esa honorable fiscal para que nos dé información en torno a este tema adelante Javier establecemos conexión con Javier Medrano hablamos con él ahora Iván Ruiz gracias si damos la dimos la alerta de consumidor esta semana para alertar a los dominicanos y extranjeros que están invirtiendo en Santo Domingo República Dominicana que han sido afectados por el fraude de Emanuel Ledesma y de la compañía Indiscar que por favor se puede comunicar con nuestra oficina lo que estamos haciendo nosotros es dar la información los documentos de las víctimas aquí en Nueva York en el estado de Nueva York para entregársela a la fiscalía en la República Dominicana Javier cuáles son la que documento usted están pidiéndole a las personas que están denunciando la estafa para poder ponerlos en contexto y si es cierto que hay una línea 1-800 que está habilitada para estos fines Sí, los documentos que tuvieron cuando el proceso de comprarlos los condominios, las propiedades ahí en República Dominicana documentos financieros, cualquier documento que tuvieron durante esa transacción y pedimos que llamen a la 1-800-771-7755 Javier, ¿solamente implica este caso o usted tiene previsto darle cabida a otros casos también de estafa que hayan denunciado? No, solo estamos trabajando en este caso ¿Por qué en particular este caso? Los otros recibimos esta información por el congresista Adriano Espaillat Él contactó a la fiscal general Leticia James sobre este caso que muchos dominicanos hablaron con él en su oficina Nos alertó y nos reunimos con varias víctimas en la oficina de nosotros aquí en Nueva York hace un mes y medio y bastante nos contaron de miles de dólares que han perdido y son millones que robó el señor Emanuel Ledesma y de ahí comenzamos a ver qué jurisdicción teníamos nosotros pero trabajamos con la Fiscalía República Dominicana para entregarles esos documentos que recibimos durante esa reunión con las víctimas ¿Cuál es el próximo paso, Javier? ¿Cuál es la perspectiva de este caso? ¿Qué se va a hacer? ¿Cuáles son los próximos pasos? Nosotros no tenemos una investigación, la Fiscalía de Nueva York lo que estamos haciendo es dando los documentos de las víctimas de Nueva York a la República Dominicana Lo que pedimos es nosotros, cualquier víctima que vive en Nueva York o en Estados Unidos que por favor contacten nuestras oficinas Ok, Javier, finalmente Iván ¿Alguna información que ustedes tengan que quizá las autoridades dominicanas no estén manejando? Si esta persona tenía negocio también en la ciudad de Nueva York que pueda afectar a algún dominicano en este caso venta de inmuebles No puedo hablar ahorita de una investigación que está ocurriendo Mira, tú sabes Iván que el doctor Portes es el abogado de ese señor ¿Él? El doctor Portes El abogado de Manuel Edés ¿Abogado de Manuel? Sí Pero Portes siempre coge la parte de los villanos de la película No, lo que pasa es que... Bueno, gracias a Javier Hay una pregunta, Iván Hay una pregunta Sí Nuestro alcalde electo tiene una pregunta final Tú sabes que hay mucha gente ahora mismo haciendo compras parecidas a eso En mi ciudad y en otras ciudades Y hay gente que se frisa, que se detiene, no sabe qué va a hacer Claro ¿Qué debería hacer una persona para confirmar que no le está pasando lo mismo que le pasó a esas personas? Buenísima pregunta, Javier ¿Está Javier? ¿Se nos fue? Sí, aquí estoy Buenísima pregunta de nuestro alcalde electo de Santo Domingo Este Porque ahora mismo el asunto es que todo se afecta, incluyendo los buenos Pero entonces si alguien allá quiere hacer una compra, en este momento se frisa Porque tiene miedo, ¿no? Sí Lo que pedimos es que por favor consulte con un abogado antes de hacer cualquier transacción Guarde cualquier documento, cualquier documento financiero y por favor no paguen efectivo Y que visite el sitio donde están invirtiendo Eso es Muchísimas gracias Javier Medrano, representante de la prensa de la Fiscalía Ya finalmente tenemos al doctor Cruz Minian, hay que conectar con Constanza y tenemos a Manny Cruz Iván, tú sabes que mi área es la inmobiliaria Hay muchos proyectos que son sueños que venden Tienen un solar, le ponen la foto de cómo va a quedar el edificio y empiezan a vender apartamentos Y el que está allá no tiene ninguna seguridad de que eso va a terminar Ahora, ¿qué se debe de hacer? Todos esos proyectos deben de estar fiscalizados o filtrados a través o del consulado o de alguna autoridad de la República Dominicana Que el que hace el proyecto y lo quiera vender allá lo pase por ese filtro Claro, que lo selle Lo pase por ese filtro primero Que ellos le den el aval y que prácticamente se haga responsable esa oficina Que tenga personería jurídica y que tenga la potestad legal también va a poder reclamar En la alcaldía de Santo Domingo vamos a tener una oficina para darle seguridad a las personas que van a invertir allí Excelente Y es lo que vamos a hacer, cuando asumamos poner una oficina Usted va y pregunta a la alcaldía ¿Qué le parece ese proceso? Hace su diligencia y nosotros le vamos a dar una certificación de invertir Eso es cambio, gracias Javier Medrano, representante de prensa de la Fiscalía Muchísimas gracias Transición Es por todo esto, pide cómo fue desmolestado Una situación que realmente Que nosotros rechazamos constantemente Ecorealidad desde Constanza, Daniel Lajara con Comunitarios Conectamos inmediatamente con Daniel Lajara Prevenido al doctor Cruz y Minian y Manny Cruz Oh, el tiempo Daniel, ¿con quién estás? Ecorealidad, Iván Estoy con Larimar Quesada, quien es de la organización Salvemos al Río Tireo María Mena, presidente del Consejo Ambiental de Constanza Y con Raúl Piña, alcalde electo del municipio Bienvenida, adelante Gracias Bueno, lo más que puedo decir es que nosotros hemos venido ya de muchos años Con esta lucha de Salvemos al Río Tireo Y que por falta de que las autoridades nos escuchen Ha venido pasando esta tragedia De verdad que es lamentable, pero que ojalá que el presidente y todos los que competen a esto puedan escucharnos ¿Qué tiempo tienen ustedes en esta lucha? Tenemos más de 5 años y María Reina tiene más de 10 años en esto Yo directamente con lo de la arena y la extracción del río ya tengo casi 5 años Cuéntenos María, bienvenida Bien, es importante recalcar que a veces hay situaciones que se empeoran y se agravan Porque las autoridades hacen caso omiso a una comunidad cuando le hacen llamado Todos queremos ser parte de una solución Y si hay personas en la comunidad que quieren aportar a la mejora y se suman a las autoridades para aportar en positivo Las autoridades tienen que aprovechar eso como si fuera un potencial ¿Por qué? Porque es la comunidad que pide, es la comunidad que quiere Y ella se va a sumar a que las cosas mejoren Este caso lamentable, que no debe suceder, que no debió suceder Pudo haberse evitado hace 15 años, desde el 2015 Cuando nosotros abordábamos el deterioro de los recursos desde la montaña ¿Con qué? Con las perforaciones de los pozos tubulares Cuando en el mismo nacimiento de este río hay asentamientos agrícolas Devastado totalmente ese nacimiento de río Producto del devastado río Que es lo que hace que cuando las precipitaciones dan Se acumulen los recursos como la arena Y sean apetecibles por los ciudadanos comunes Pero nada de eso sucede si no hay control en el proceso Que no lo hay Ese fue el mismo río para poner la gente en contexto Que el señor asesinado cobardemente Ese fue el río que él estaba protegiendo Sí Bien Efectivamente, aquí está detrás de mí, Iván, la puerta Miren por acá, por ejemplo, yo envío un video también Esa es la puerta que da acceso Y desde abajo también envío imágenes de cómo se ve el río Ahora, cabe destacar, tiene agua porque está lloviendo Pero regularmente hay poca agua o no tiene agua Es lo que me informan acá y me confirman los comunitores locales Iván, pero mira por qué es la lucha acá Mira por qué es que hay un conflicto de intereses Es por este material Es por esto que a hoy estamos nosotros dando el pésame a esta familia Porque una persona que le duele Esto es recurso natural Tuvo que dar su vida justamente para nosotros Venir aquí y hacernos eco de eso Y hasta el momento Medio Ambiente no responde ni el SEMPA ni nadie ¿Y por qué la puerta? Usted tiene como alcalde del municipio Daniel, por qué la puerta, yo quiero verla ¿Por qué la puerta a un río? Nunca había visto un río con una puerta Mire, el caso Lo que hay que ver es los cómplices que permitían esa vaina Pero está abierta la puerta ahora mismo ¿Quién la puso? ¿Medio Ambiente para proteger o qué? ¿Quién puso esa puerta? ¿Medio Ambiente o los dueños de las tierras? Dígame El asesino y dueño de esa tierra, esa propiedad que está ahí El que vendía los materiales Las que tú ven en el fondo El que vendía los materiales efectivamente El que se consideraba dueño Alcalde, usted tiene un desafío en la alcaldía como gobierno local Hasta el momento, ¿qué piensa usted hacer automáticamente a Suma? Primero que todo hay que integrar a la sociedad civil Integrar a los empresarios Integrar a los agricultores Y integrar a cada uno de los causantes Hacer una lucha y hacer un cambio por el río Tireo O sea, hacer un cambio por salvar al río Tireo Hemos estado en conversaciones ya con personas del Ministerio de Medio Ambiente De la sede central La cual están buscando solución Y una de las soluciones más viables Es que ellos traigan una oficina a Tireo Que esté dentro de Tireo Para que vele por el recurso del municipio de Tireo Y no solamente las oficinas Ni tampoco el personal Es que hay un régimen de consecuencia, Iván Porque denunciamos desde hace años Este y otras partes del país Y no dicen nada Siempre aumenten las carpas con las vigilancias Los motores, el equipo, el personal Hay una queja de que sí Hay un proceso complicado para la licitación Pero caramba Hay que esperar que otra gente muerda Otro Francisco que muera Para que se haga algo Para que se responda Para que haya un régimen de consecuencia Esperemos con este caso, Iván Que finalmente los acusados Estén tras las rejas Y que otros que inventen e intenten con el medio ambiente Lo piensen dos veces Y cuidado sin más Es lo que tengo para ti Muy bien, Daniel Y gracias por el esfuerzo de mi equipo De ir con nuestra unidad Bien tempranito Para estar allí en Constanza Y reitero No vamos a soltar el caso De acuerdo Ni siquiera con amenazas Porque nacimos un día para morir otro De acuerdo Esa es la responsabilidad Del que asume este medio Y respeta Lo que implica un medio de comunicación Simple Y miren Hace un año Julio Si Aquí Estuvimos en el río Hablando con el Euterio Martínez Casualmente sobre el río Tireo Que languidecía para ese momento Y que estaba siendo prácticamente Extraída todo el material de la cuenca Y miren los resultados hoy Bueno El show sale para todos Saliendo para todos Este programa de televisión Martes desde las duenas de Baní Nos van a exponer esta situación Que nosotros hace más de un año Hemos estado dando a conocer En esta plataforma Estaría protegida Hace tiempo que le están haciendo daño Jércoles La avenida ecológica La avenida ecológica Y su nombre lo dice Que es lo que hay que preservar aquí La ecología En protegida Pero como siempre A poco Disfrutando de este programa Gracias a Cerimás es lujo Cerimás es calidad Cerimás es el precio Que puedes pagar Ven y descubre Nuestros innovadores Diseños Y amplia gama En pisos Baños Griferías Cocina Visítanos en Bonao San Francisco Jarabacoa Mau Y Puerto Plata Y ahora con nueva casa En la tierra del carnaval La vega Cerimás Lujo y calidad Al precio que puedes pagar Venir a supermercados nacional Es compartir en familia En un mundo de grandes experiencias Diversión y aprendizajes Lleno de color Sabores y frescura Recorriendo los caminos Conoces toda la variedad De productos de calidad Con el mejor servicio Que junto a grandes marcas Hacemos la gran diferencia Cuando vienes aprendes Conoces Y compartes Un lugar Que tú haces más super Supermercados nacional Estamos felices Y orgullosos De seguir Brindándote lo mejor Speedtest Nos reconoce En la red móvil Y el internet Del hogar Confirmando que ofrecemos La mejor experiencia De conectividad Hoy nos llena De satisfacción Recibir los premios De la mejor red móvil La más rápida Y con la mayor cobertura Y la de máxima velocidad En 5G También somos La red de mejor experiencia De gaming En el móvil Y en el internet Nos encanta estar junto a ti Y ser el puente Que te conecta Con tus momentos Gracias por ser parte De la familia más grande Disfrutemos juntos En la red Número uno De Latinoamérica Y del país Estás viendo Color Visión Ah, pero tú cambiaste Los lentes Cambiar Sabes tú Tampoco tiempo Para tanto contenido En breve Manny Cruz Con nosotros El hombre divertido En breve en la tele realidad Llegará un hombre divertido Manny Cruz Hoy en la tele realidad Soy un hombre divertido Manny Cruz en la tele realidad Eso es hoy Casi ya Casi ya Casi ya Ibarruiz Bueno En breve Manny Cruz El nuevo color del merengue Bueno Vamos a ver Aquí estamos con tele realidad humanitaria Y el doctor Cruz Simeñán Tele realidad humanitaria El ángel del pueblo con nosotros Bienvenido doctor Cruz Simeñán Doctor Pueblos una foto del labio Del paladar el nido por favor ¿Por qué repito eso? Eso es normal en la calle Y hay que verlo Claro Hemos operado más de 5000 casos de eso Y nunca se nos ha muerto un niño Ese es el cielo de la boca abierto ¿Por qué lo presento toda la semana? Porque ahora en mayo a partir de días 3 Mira ahí está resuelto No está resuelto ahí ya Doctor No está resuelto Entonces todos esos casos que hay a nivel nacional Todos Ah que bueno Aguantame esa foto ahí No doctor no hay que aguantar Doctor es la hora Doctor Ahora la gente comiendo Ahora la hora No esperate que esto es importante Si usted Si usted quiere tener la nariz así Ay Dios Usted usa cocaína Espérate ¿Qué? Uso cocaína Eso es producto De la cocaína De aspiración De aspiración De la cocaína Repíteme la foto Sí Y ya están bien Poniendo ácido de batería No, no, no Cocaína Así que a los cocaíneros Eso es lo que le espera Ok Quise llevar ese mensaje a los cocaíneros Eso es lo que le pasa Y pero ya ahí Y ya está sano Ya, ya doctor Vamos a cambiar Vamos a cambiar Ven para acá Barba Coño Ven para acá Mira Esta señora me ha encontré aquí ¿A qué tú vienes? Ella vino aquí Porque tiene su niño con labios depurinos Para dar hendido Pero ¿Qué pasa? Tenemos muchos casos doctor En breve viene Manny Siempre Pero ¿Qué pasa? Ya Julio Clemente Dio Manuel Cabrera Y residencial Gallena del Este Y residencial Gallena del Este Y cumplió su gasto Para que este niño Sea operado totalmente Así que este caso Está resuelto Caso resuelto Caso resuelto Caso resuelto La semana pasada La semana pasada Esta joven vino Porque el niño se alimenta Por este tubito Tan fino Es insuficiente Entonces hay que meterle Un botón gástrico ¿Qué necesita doctor? Un botón gástrico Que no aparece Pero ya Inversiones Cabrera Inversiones Gallena Manuel Cabrera Residencial Gallena del Este Ya lo compró Ya está allá Ya está dicho Caso resuelto Para la gloria Inversiones Manuel Cabrera Residencial Gallena del Este Gracias De todo corazón Esta doña Hay que internarla hoy Hoy ¿En qué hospital es? Moscoso Pueyo Ella tiene un cáncer de colon Si no lleva A qué pinta de sangre Hoy Pierde la salud En el Moscoso Pueyo está Que creo que ayer Nos dio apoyo Con el caso Que yo envié La doctora Tiene pinta de sangre Yo se la doy Yo se la doy Yo se la doy ahora Yo se la doy ahora Yo se la doy Yo se la doy ahora El alcalde electo Resuelve ese caso Ahí está Eso resuelto Gracias Diva Gracias Y no está buscando voto Adiós al cáncer Porque Dios me va a sanar Cuente conmigo Adiós al cáncer Porque Dios me va a sanar Gracias Amén Amén Gracias Dío Que no se vaya Para que me dé una cuenta Esta joven Mira como tiene la pierna Ay, ay, ay Si no eso es nada ¿Por qué ella ha esperado así? ¿Qué se va a hacer con ella? Amputarle la pierna ¿Por qué? Claro Esa pierna no se va a hacer para nada Eso es lo que ella quiere Y ha perdido eso Años a años No ha podido Entonces yo la traigo aquí Esta cirugía cuesta Unos 40 mil pesos Vamos a hacerlo doctor Vamos Y entonces quiero hacer un llamado Doctor Resuelve Yo le consigo la prótesis ¿Seguro? Si Caso resuelto ya Gracias a ti Por ejemplo Un buen ejemplo Gracias Ella camina así Y Manuel Cabrera Nos ayuda con la operación Con la operación Sí Con la operación Y yo la prótesis Con la operación ¿Seguro? 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 Suelto inversiones Manuel Cabrera Mucho Esta señora Este señor Dios me la bendiga Este señor Este señor Canta cuando veo miradas cristales Este señor es conocido aquí Me van a operar en el Darío En el Darío Contreras ¿De qué? ¿Qué tiene? ¿Un cáncer también? No ¿De la toporosis? Toporosis ¿Usted es su esposo? Siempre he conocido aquí Porque aquí Se le ofreció un solar Licenciado Willy González Willy González Y aquí yo voy para allá Para hacer ahora mismo Buscar solar Willy voy para allá Ahora mismo Lo que nos prometen a nosotros Que cumplimos Ahora voy para allá Si no le cae gas No, no Lo traste No, no Píllame la sangre ¿Cuántas pintas son? Tres Tres Vamos a dar prioridad a la vida Terminamos Ayer no te lo resuelve Ese gasoto Entonces La tía de Héctor Gómez Que cumple año hoy Ana Ramírez Carvajal 75 años Wow Mira Felicidades Muchas felicidades para Sí No se parece Doña Ana Felicidades Dios me la bendiga En el año 1952 Por primera vez Sale a la voz Un cantante En la voz dominicana Armando Reyes Murió ayer Y lo va a enterar Amigo suyo era Muy amigo Mira Antes de pasar Con esto de Manny No se lo olvide No se lo olvide No se lo olvide Ponme aquí tú Esto Aquí era esto Ya me ve Si me arreglé La suya Ok Es por eso Yo quiero ponerla Ah por eso No quiere ponerla tú Es por eso Aquí era este producto Hidroxicloroquina Este producto Es altamente usado En pacientes Que tienen enfermedades crónicas Como lupo Y otras enfermedades No aparece Por eso Todo el que lo necesite Hidroxicloroquina Que vaya a la fundación A partir de hoy Entonces mira ¿Pero cómo yo me voy a declarar culpable Si yo no la he maltratado? Yo haría lo mismo Y como la cárcel que tenga que coger Yo fui testigo Gracias a todos Por el apoyo A los alcaldes en general Pero sobre todo Después de Dios A este hombre Que fue enérgicamente Iván Ruiz también Y si no Al show el mediodía completo Pero Iván Yo quiero es Que usted se encargue Usted Y le prometa al país Que mi nombre Se me va a limpiar Porque yo puedo haber sido hoy El psicópata más grande del país Salir y vengarme Estoy perdonando a esta gente No llevo rencor Ni con la madre de mis hijas Que se marcó los dos brazos Ni con el fiscal Yo le mandé la hoja Dice la hoy oxisa Dice el expediente Es cierto Es decir que yo fui condenado A cinco años sin yo discutir Entonces ¿Cómo hacemos Para que se me limpie mi nombre? No me ha llamado El ministerio público No me ha llamado nadie Y este hombre Sigue haciendo expediente Agarrando hombres y mujeres Y poniéndole pistola ¿Quién es este hombre? Y se llama Manuel Bautista De Las Palmas Y se han burlado de mí Me están mandando a decir Que Como para hablar Yo no tengo que hablar nada A mí lo que hay que es Limpiarme mi nombre El ministerio público Derecho a replicar 30 años de labor social Iván Presidente de los derechos humanos Y fundador Arnold Carrizo Presidente de la premiación Presidente de Porcarrizo He sido el principal Defensor de las mujeres Junto a Cruz y Miñán Una campaña Que teníamos a nivel nacional Y el empresario Teodoro Don Guzmán Entonces necesito que me limpien Mi nombre Tiene toda la razón Lo único que yo quiero Que te desprendas De odio De cosas Pero tienes toda la razón En buscar que se limpie Tu nombre Que Dios te bendiga mucho Bueno Dime Dios Decirle a él Que lo que tiene que hacer Es seguir trabajando Que siga adelante Y que busque más oportunidades Que el nombre no se limpia La noche a la mañana Con el trabajo consistente Porque aunque alguien salga A limpiarlo Si él no trabaja Y sigue adelante Y se frustra con eso Busquen No será posible Busquen mi Instagram hoy Para que ustedes vean Está para adelante hermano Como yo hablo del perdón Buscar espacios Del perdón Usted se merece Perdonar No es fácil pero Julio Tenemos un gran invitado Para este Gran final Señor Vos Y es espectacular Obviamente el final Julio contigo Mira Nelson Peter Te da un buen énfasis Iván Te da un buen énfasis Pero en este momento Nosotros vamos a recibir A la nueva cara Y el color del merengue Un hombre tan divertido Como el ritmo cadencioso Que llega a la tele Realidad Aquí está Con nosotros Y para ustedes Manny Cruz Eso Buenas tardes República Dominicana Ahí cada mañana Al salir el sol Ay yo le doy Gracias al señor Por haber nacido Donde las flores Bailan merengue Corro y señores Y donde el mar Siempre es de cristal Yo no sé Lo que a mí me gusta más Si los framboyanes O el carnaval Lo único que sé Que siento un orgullo De haber nacido En Santo Domingo Dominicano Corazón Ay Santo Domingo Como tú Nada igual Caminar por siempre La zona colonial Pasear una tarde Por el malecón Nada como tú Eres tú Eres tú Mi gran amor Ay Dominicana Como tú Nada igual Como tus palmeras El sol Y despertar Si Dios A mí me regala Una oportunidad Yo naciera De nuevo Yo naciera En la República Dominicana Soy de donde la Biblia Siempre está Como escudo fuerte De mi ciudad Donde la alegría Es nuestra bandera La música Corre por las venas Y reina la solidaridad Yo no sé Lo que a mí me gusta Si los framboyanes O el carnaval Lo único que sé Que es un orgullo De haber nacido En Santo Domingo Dominicano El mundo en su casa Ay Santo Domingo Como tú Nada igual Caminar por siempre La zona colonial Pasear una tarde Nada como tú Y eres tú Mi gran amor Ay Santo Domingo Como tú Nada igual Como tus palmeras Si Dios A mí me regala Una oportunidad Yo naciera De nuevo Yo naciera en Quisqueya Que Que se siente orgulloso De ser dominicano Que me acompañe Cantando esta canción Que dice Como Hay Santo Domingo Hay Santo Domingo Más bonito Más bonito del mundo Un país bendecido Por el Señor Santo Domingo Santiago Puerto Plata Y Higüey Desde Punta Cana Hasta Bajabón Un tremendo honor Haber nacido En esta tierra En esta tierra Maravillosa Del merengue Y de la bachata Que viva Mi república Dominicana Y que viva El merengue Ok Yo quiero ahora Que todo el mundo En sus casas Y todo el mundo Aquí en el estudio Nos acompañe A hacer ese challenge Esto es facilito Aquí en el Santo Domingo Como tú Nada igual Digo Todo el mundo ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? Todo el mundo Ahí en sus casas Eso es fácil Nos sigue Pádese de la cama Pádese de la silla Vamos a hacer esto Dice Hay Santo Domingo Como tú Nada igual Caminar por siempre La zona colonial Pasear una tarde Por el malecón Nada como tú Eres tú Mi gran amor Ay Dominicana Como tú Nada igual Como Y eso La desverdad Si Dios A mí me regala Una oportunidad Yo naciera De nuevo Yo naciera En la república Sábado primero de junio Sábado uno de junio Gran arena del Cibao Dominicano de corazón Un concierto preparado Para toda mi gente De Santiago Y de la región Un concierto preparado Los de nuevo por allá Primero de junio Unice Excelente Wow Excelente Manny Cruz Ya en la parte final Manny Gracias por haber estado Con nosotros Gracias por darle este cierre Tan espectacular A nuestra tele Agobanda Y de república dominicana Para el mundo Tenemos al hombre Más divertido Gracias Nelson Peter Que ha estado aquí Por un asunto de tiempo Nosotros tenemos que finalizar Y agradecerle A este Que es el nuevo color Del merengue Que ha estado Aquí en la tele De realidad Manny Cruz Soy un hombre divertido Yo no sé lo que es tristeza Soy un hombre divertido Yo no sé lo que es llorar Soy un hombre divertido Y cuando llego a una fiesta Soy un hombre divertido Y cuando llego a una fiesta Soy un hombre divertido Ay yo me pongo a parrañar Soy un hombre divertido Yo no sé lo que es tristeza Soy un hombre divertido Yo no sé lo que es llorar Soy un hombre divertido Y cuando llego a una fiesta Soy un hombre divertido Yo me pongo a parrañar Soy un hombre divertido Me gustan las emociones Soy un hombre divertido Yo no sé lo que es sufrir Soy un hombre divertido Por eso nunca me canto Soy un hombre divertido De cantar y de reír De cantar y bailar De cantar y bailar De bailar y reír De bailar y reír De recordar de una fiesta Buscándola de bailar y reír De cantar y bailar De cantar y bailar De bailar y reír De bailar y reír De recordar de una fiesta Buscándola de bailar y reír De bailar y reír Conmigo no te metas Porque a mí se me representa Conmigo no te metas Porque a mí se me representa Wilfrido Ok, yo sé que ustedes Muchos en su casa Les saben que está dinámico Ustedes también, ¿verdad? Todo el mundo de pie Tirza Llenas En Santiago Un abrazo para Tirza Llenas Dice Arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano Dacen un besito Dacen un besito Dacen un besito Dacen un besito Una palmadita Una palmadita Una palmadita Una palmadita ¡Sí! Seguimos Nos damos Seguimos Doctor Cruz y Minera Seguimos, seguimos Sí Nos vamos ¡Pambo! ¡Bambo! Primero de junio, Gran Arena del Cibao, Manny Cruz y que viva el merengue. Nos estamos yendo con el hombre divertido, Manny Cruz. Mañana otro día en el Chao del Mediodía. Manny Cruz y que viva el merengue. Manny Cruz y que viva el merengue. Manny Cruz y que viva el merengue. Manny Cruz y que viva el merengue.